6 en punto y comienza el programa favorito de toda la familia, Puerto Rico gana Y hoy viernes llegó a regalarlo todo, tu animador favorito, Alex DJ Viene, 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 muchachos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Stop, cojita Me traen a un sándwich cubano Me traen a un sándwich cubano Yo quería comer siempre Y como yo tengo hambre Me lo comeré temprano A este muerto me lo gano Si me haces romper la dieta Y que sepa este muerto Estamos vivos Eso es viernes, viernes, viernes La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena La vida buena Vamos a bailar Mucha, 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 mucha cosa buena Y Rivera, vamos arriba, vamos a bailar Estoy enamorado de mi Puerto Rico De todo el mundo de lado Las patitas calientes en la casa Puerto Rico De su río De su río De su río Alegría para el pueblo Puerto Rico Estoy enamorado de mi Puerto Rico Y de su linda mujer Comenzó, señoras y señores, Puerto Rico Estamos en vivo Estamos en vivo Esto es alegría para tu casa Mire, señoras y señores Hoy viene por ahí el turistólogo A conocer de Puerto Rico Viene la cámara loca Hoy Desde Selectos de Orocovis Llegamos a Orocovis Y la segunda semifinal La batalla de los seniors Hoy Por 5 mil dólares Uno de ellos Pasa este domingo Ya por los 5 mil pesos ¿Quién será? ¿Qué pasó, ProBustor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, ProBustor? Te falta el aire, ¿no? ¿Me tenías que decir algo? Sí Una ¿Vos tenés? ¿Te acuerdas que me dijiste Tengo que saludar A dos personas especiales? Claro que sí Tengo que saludar A nuestro amigo Nuestro hermano Ismael Miranda Y su esposa Yanis Que están en la casa Que siempre nos ven El maestro Ismael Miranda Saludos Y está allá Mira, cada vez Cada día Poniéndose más chévere Más chévere y más fuerte Saludos a Ismael A su esposa Yanis Muchas Muchas bendiciones Para ustedes Y para toda su familia Claro que sí ¿Sabes lo que me acordé? Recién Esto es verdad Me acordé recién Ajá Cuando te tiraron los coquis Yo ni bien llegué a Puerto Rico Ajá Claro Yo estaba en un apartamento Y en la ventana Dice Coqui, coqui Qué lindo Qué bonito O sea La verdad Porque no lo había conocido En la letira no hay coquis No Al tercer día Estaba que los odiaba Porque no estabas acostumbrado Porque no estabas acostumbrado A los coquis Tenía una serenata ahí montada Porque no estabas acostumbrado A los coquis Porque en la letira no hay coquis Ya me acostumbré No, claro Porque no tenían el oído acostumbrado A nosotros No, no Ya me acostumbré Y son de nosotros Los coquillas son de aquí Oye Adolfo Hoy están las patitas calientes con nosotros Las patitas calientes con nosotros Mira las patitas calientes Vienen a pasarla bien Manos arriba patitas calientes Oye Vienen a pasarla bien Adolfo Hoy viene el turistólogo Viene el turistólogo Vamos a seguir conociendo de Puerto Rico Viene por ahí La carrera del carrito Que eso te quería contar Sí Estamos bien contentos Con la gente selecto Porque gracias a ellos Lo podemos hacer Ir a cada pueblo Ojalá que estemos recorriendo Muchos pueblos El sueño de toda mujer Llegar al supermercado Y que te digan Coge todo lo que tú quieras En tanto tiempo Para ti Ahí está Y también a mí Y a Adolfo Que le gusta hacer compra también Sueño de todo Sueño de todo Seguro que sí Bueno Adolfo Ya estamos listos Señoras y señores Estamos en vivo Directamente del Selectos De OroCobi Óyeme Mira Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Y está Pepe con nosotros Pepe ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así mismo es Alex Selectos de OroCobi Estamos en vivo acá Ready Ready para la carrera Del carrito Y aquí estoy con Doña Isabel Que está ready para correr También me dijo Doña Isabel Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien Bienvenida Isabel ¿De qué pueblo es usted? Gracias De OroCobi De OroCobi De ahí mismo Bueno mi amiga Yo tengo Yo voy a tener un tiempo Para usted Yo tengo unos ciertos Y falsos Si usted me contesta Bien Yo le voy a dar segundos Para que usted tenga la oportunidad De ir por todos lados Y coger lo que usted quiera Gracias a nuestra buena gente Quique De Supermercados Selectos En su celebración De 43 años de servicio En Puerto Rico Sigue llevando alegría Y diversión A través de sus supermercados Y con Puerto Rico gana Hoy estamos en vivo Desde Supermercados Selectos En OroCobi Mira Y ahí está Pepe Pepe ¿Estamos listos? Cuéntamelo Alex Bueno Pepe Isabel Estamos ready Ya está ready Para decirte y falso Y luego para correr Todo el supermercado Está lista 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 Mira Pepe La última vez Sudeli Lo hizo muy bien Consiguió pavo Pero tú no le conseguiste pavo A la chica La otra vez Así que te voy a ver A ver A ver cómo te va hoy Alex Te tengo un secreto Ya me dijeron Dónde está el pavo Me aseguré De que haya pavo Muy bien Y lo vamos a buscar Lo vamos a buscar el pavo Vamos allá Isabel Cierto o falso Por 20 segundos Viene Por 20 segundos La bandera De Orocovis Tiene dos franjas azules ¿Eso es cierto O falso? Tiene dos franjas azules ¿Eso es cierto o falso? Falso Y es falso Muy bien Una azul y dos verdes Muy bien Eso es correcto Muy bien Vamos a la próxima Tiene solamente una azul Y dos verdes La bandera aquí De Orocovis Exacto Próxima Tiene 20 segundos ya El mistolín Ofrece irresistibles Fragancias de Navidad Como manzana Y canela También pino Y especias ¿Eso es cierto O falso? Cierto Y es cierto Tiene 20 segundos más Muy bien Eso Eso Próximo Va bien Va bien Orocovis Se encuentra En la cordillera central ¿Eso es cierto O falso? Cierto Y eso es Cierto Muy bien Sí Claro El corazón De Puerto Rico El centro Vamos allá Vamos por 20 segundos más Isabel El Stoyle Te ofrece limpieza 4 en 1 Desengrase profundo Quita manchas difíciles Y trabaja en multisuperficies Dejándola brillante ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Y es cierto Muy bien 1 a 20 Oye Solita Está Va bien Va bien Isabel El gentilicio De Orocovis Es Orocollanos ¿Eso es cierto o falso? Falso 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 El animador más sexy de la televisión Se llama Alex y Jane ¿Eso es cierto o falso? Eso no está aquí Eso no está aquí Cierto 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 Falso Isabel Muy cierto Cierto Sí Cierto Lo dio sola ahí Esa 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 no Sí Ah mira la que ya la encontré Ya la encontré Es que estaba al final Sí, sí, sí ¿Qué pasó, productor? Dos minutos Tiene dos minutos Está bueno ¿Te acuerdas que dijiste El minuto y medio se paraba? No, no Dos minutos Dos minutos Esa es la ñapita Estamos en Navidad Acuérdate Bueno Isabel Ay Isabel Por favor Escúchame bien mi amor Tú vas a tener dos minutos Para ir Pepe te va a estar ayudando Coge todo lo que tú quieras Del supermercado Lo que tú desees Está bien mi amor Puedes ir donde quieras Ahora En dos minutos Tienes que volver para atrás Y estar en la marca Tienes Dos minutos Aprovecha todo lo que puedas O sea que En mucho tiempo Y Pepe te va a estar ayudando Buena suerte ¿Estás listo Isabel? A llenar el carrito A llenar el carrito Señoras y señores En su casa Dele en buenas vibras A mi amiga Porque va a tener dos minutos Para recorrer Vamos, vamos Vamos arriba Isabel Vamos Vamos Vamos, vamos Preparada Isabel Dos minutos a la una Preparada Dos minutos a las dos Dos minutos a las tres Nos fuimos Ahí va Nos fuimos Nos fuimos Mira las esporzadas Las esporzadas son importantes Vamos, vamos Vamos, vamos Aprovecha, aprovecha Ahí está Vamos para acá Vamos, presiones Mira Estas ya son buenas Son buenas Son buenas Corre, corre Corre Vamos por acá Croteína 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 Vamos por acá ¡El Pablo! ¡El Pavo! ¡El Pavo! Isabel compró leche Compró leche Isabel ¡El Pavo! Mira el Pan Holchum Importante Mira ahí está Estra buena gente de Holchum Eso Vamos, vamos Vamos Para que no se esparache esta vez Ahí está Venimos por acá ¡Vimbo, duro, duro! ¿Qué es la que hay? Que no me confundí esta vez Unidavio viene Ponle por ahí Ponle por ahí Seguimos por ahí Vamos por acá Vamos por acá Vamos Aprovecha, viene Arriba, arriba Espérate, Coca-Cola Sprite ¡El Pavo! 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 ¡Un minuto Isabel! ¡Dale Isabel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, ella es de las de Romero De las de Romero, Alex ¡Que se quede el Pavo Pero el vino, no! ¡Mira por aquí, mira! ¡Ahí está! ¡Vamos por el Pavo ya mismo! ¡Vamos por el Pavo ya mismo! ¡Vamos por el Pavo ya mismo! ¡Dale! ¡El Pavo, Pepe! ¡Me digan que le quedan jugos! ¡Importante jugos! ¡El Pavo! ¡Vamos por el Pavo ya mismo! ¡Mira, Pepe! ¡El Pavo! ¡El Pavo! ¡La gente buena de Bimbo! ¡Míralo aquí! ¡Los camarones! ¡El Pavo ya mismo, Alex! ¡El Churrasco! ¡La gente buena de Bimbo! ¡Isabel, no dulcera, Isabel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Pavo! ¡Se acaba el tiempo! ¡30 segundos! ¡Se acaba! ¡Dale, Pepe! ¡Mira, Pepe! ¡El Pavo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se queda sin Pavo! ¡Se queda sin Pavo! ¡20 segundos! ¡Qué nervios! ¡No se va a caer sin Pavo! ¡No se va a caer sin Pavo! ¡No se va a caer sin Pavo! ¡Mátalo por ahí! ¡Tígelo por ahí para abajo! ¡Avenas! ¡El Pavo! ¡Ahí está, dale! ¡Dale, Pavo! ¡Dale, Isabel! ¡Dale, que hay que llenar el Pavo! ¡10 segundos! ¡Tiene que volver! ¡Pepe! ¡Tiene que volver para una! ¡Vamos, vamos para allá! ¡El Pavo! ¡Mira, mira! ¡Mira, la gente buena de Cloro! ¡Isabel te tiene que limpiar! ¡El Cloro está acá! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vayan al lugar! ¡Vayan al lugar! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vayan al lugar! ¡Dale, vamos a la marca! ¡Vamos a la marca! ¿Qué? ¿Cómo que tiempo? Yo no escuché nada. ¿Qué tiempo? No, no. Espérate. Yo no me voy sin el Pavo. Alex, yo no me voy sin el Pavo. ¿Cómo que se acabó el tiempo? Es que dijo Alex. Ustedes entendieron a Alex. ¡Vente, Isabel! Olvídate de eso, vente. ¡Vente, vente, vente! ¡Isabel, vente! ¡Isabel, vente! ¡Isabel, ven acá! ¡Desacatado el Pepe! Yo no escuché a Alex. Yo no escuché a Alex. Parece que se fue la conexión. No me escucha. ¡Wow! ¡Se fue la conexión! ¡Pepe, me escuchas! ¡Qué nervios! ¡Isabel, seguimos! ¿Usted escucha a Alex? ¡Sigue! ¡Sigue por aquí, Isabel! ¡Isabel, vente, Isabel! ¡Isabel, mira! ¡Hackei caña, Isabel! ¡Dale, que tenemos tiempo todavía! ¡Y a rayos! ¡Mira, Isabel! ¡Qué pasó! ¡Isabel, olvídate! ¡Cuánto está la libra! ¡Eso es tuyo! ¡Dale, Isabel, ponle por ahí! ¡Isabel, chequeando cómo antes está la libra! ¡Ya! 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 Espérate, ok. Espérate, espérate. Josian, ¿qué pasa que no escucho? ¡Ah, ahora te escuché, Alex! ¡Ya! ¡Ya, Alex! Mira, Pepe, lo más que me asombra es la costumbre. Porque Isabel estaba mirando a cuánto estaba la libra de la carne para cogerla o no cogerla. Pero llegamos a tiempo Se acabó el tiempo Dijiste ya y llegamos Ah no, pero mira Mira todo lo que se llevó Mira todo esto Salió en ley Leche, panholzum, el pavo Clorox, mistolín Ella tiene la compra para el mes ya Gracias a nuestra buena gente De supermercado selecto Isabel Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades Gracias a todos los chicos Clorox Que hacen posible Isabel Isabel te sientes bien, estás bien ¿Estás contenta? Sí, sí Ella se ve mejor que yo, yo estoy muerto Ella se ve mejor que yo Isabel te vi cogiendo dos pinitos Dos Alex, tú contaste bien dos Hay unos pinitos ahí O cuatro, viste Isabel, usted misma va a hacer el pavo en su casa Se fue con vino, cerveza, jugo De todo Isabel, usted misma va a hacer el pavo en su casa O vaya a visitar a alguien Sí, yo lo voy a hacer en casa O sea, que ese pavo es que vamos a hacer Lo voy a hacer en casa Perfecto Ah, pues queda de show Muy bien, pues muchas felicidades Isabel Gracias a todos los agentes de selectos Mira, el supermercado está precioso Supermercado selectos de Orocopies Espectacular Déjame ver el supermercado Nos vemos ahorita Mira, mira, mira Ahí están los muchachos de Holsun Mira Bimbo, mira Bimbo Ahí está Bimbo, Bimbo Bimbo Y que toda esa compra Gracias a usted, Alex El centro de Puerto Rico Aquí en Orocopies En selectos Muy bien Bueno, muchachos Tienen que ver esto Jadie, mira esto Ajá Esto es lo nuevo de MMM Siempre picando adelante Mira, mira Mira, qué nítido Ustedes ven esto Consigue tu OTC hoy Ok Mira, mira, mira Mira que este espectacular Es un OTC Vending Machine Mira, tu plan Te cubre OTC Chequea bien Mientras otros No te cubren OTC MMM Si lo cubre Y cuando otro te diga Que te puso los chavos En la tarjeta Ojo Porque cuando vienes a ver En menos dinero Chequea Compara Y cámbiate A MMM Te cubren OTC Y de qué manera Mira, cuenta con un amplio catálogo De artículos genéricos Y de marca Ahora con productos naturales Y para la seguridad En el hogar Como siempre Lo puedes recoger En tu farmacia De confianza Lo puedes ordenar A través de la aplicación Móvil De MMM Mira, te los entregan Gratis En tu casa Y ahora Lo puedes sacar Al instante En los nuevos Vending Machine De MMM Mira esto, Jaycey El OTC con MMM Es más fácil Y te da más opciones Tu plan Hace esto MMM Sí, llama ya Ahí está Está espectacular Y ahora yo estoy listo Nos vamos con los refranes Vámonos con los refranes, Jaycey Gracias a MMM Y caminamos juntos Bueno, mi amiga Brunilda Buenas noches ¿Cómo estás? Sí ¿Usted viene de dónde? De San Juan De San Juan, Puerto Rico Mira, Brunilda Sí ¿Usted se sabe refranes? Algunos Muy bien Pues mira, Brunilda Yo voy a decir la primera parte del refrán Si se lo sabe Me lo dice Si no Me dice paso Para que tenga más oportunidad Para la próxima Porque es por tiempo Sí, señor Sí, señor Muy bien Para la ganadora De ustedes dos Yo tengo 200 dólares ¿Preparada, Brunilda? Sí, señor Bueno, vamos a los refranes Y quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros Brunilda Va a tener el tiempo en pantalla Míralo ahí Un minuto treinta ¿Ok? Sí Si no se lo sabe Me dice paso Sí, señor Ok, perfecto Y bien fuerte el micrófono Claro ¿Lista, preparada? Sí Juegue en su casa con nosotros Con los refranes Comenzamos ya Dando y dando Paso Arito volando Próxima Agua que no has de beber Déjala correr Correcto El que mucho promete No cumple Correcto Cuentas claras Ay, conservan amistades Correcto Le puso el dedo En la llaga Correcto Más vale maña Qué fuerza Correcto Hay mucha tela Para cortar Correcto No por mucho madrugar Ay, amanece más temprano Correcto Más vale estar solo Ay, qué mal acompañado Correcto Alávate pollo Que mañana te guisan Correcto Se defiende Paso Próxima Mucho ruido Pocas nueces Correcto Todo tiempo pasado Fue mejor Correcto Mira, el hábito No hacer monje Correcto No todo lo que brilla Es oro Correcto Más vale el vivo Paso Paso Más vale el vivo Que muerto Sí, correcto Próxima A rey muerto Rey puesto Correcto Nadie sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Correcto Nadie aprende Por cabeza ajena Correcto Mono sabe Palo que trepa Correcto Hacer como bla Ya comiste Ya te va Tiempo Correcto Punto Muy bien Pasa ahí Bruninda Lo hizo muy bien Wow Bueno, venga para acá mi amiga Diana Ahí viene Digna Disculpa Digna ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Usted viene con las patitas calientes ¿Verdad? Sí, Yabucoa Las patitas calientes ¿De qué pueblo son? Yabucoa De Yabucoa Vecinitos Vecinitos tuyos Muy bien Hay gente de las piedras Ahí mira Ahí están la gente de las piedras también Eso es Muy bien Oye Digna Lo mismo contigo ¿Está bien? Sí Un minuto treinta Preparada Si te la sabes Me la dices rápido Si no Me dices paso Para que tengas más oportunidad ¿Está bien mi amor? Está bien Ok Preparada Listo Nos fuimos Ya Al río revuelto Reipuesto No Próxima ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala Correcto Hay que coger el sartén Por el mango Correcto Mujer preparada Vale por dos Correcto El que juega con fuego Se quema Correcto Del agua mansa Líbrame Dios Que de la brava Me libro yo Correcto El que no tiene vaca No bebe leche Correcto La luz de adelante Es la que alumbra Correcto El deber No Paso Para que falte Que sobre Correcto Se está curando Paso Que salud Próxima Es mejor prevenir Que lamentar Correcto No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Correcto El ladrón juzga Por su condición Correcto Barriga llena Corazón contento Correcto Correcto Aquí pas Paso Juntos pero Pero no revueltos Correcto El que la hace La apaga Correcto Dios castiga Pero no ahoga Pero no ahoga O no ahorca Paso Lo que se da No se quita Correcto Ojos que no ven Corazón que no siente La agonía es larga Paso Muerto Tiempo Paso ¿Quieres misa? Bueno Pase por ahí Diana Digna Brunilda Venga para acá Brunilda Usted se acaba de llevar Los 200 dólares De MMM ¡Eso! Digna lo hizo muy bien Gracias Digna Por haber participado Pero Brunilda Fue la que se llevó Los 200 dólares Muchas felicidades Muchas gracias Mira Nosotros vamos una pausa Vengo por ahí Con la batalla De los seniors Por 5 mil dólares Quédate ahí Viene por ahí El turistólogo Este es Puerto Rico Estamos en vivo Vamos allá Venga los Juegos de Diversión Ya regresamos Puerto Rico Gana Corazón Corazón